En la mañana de hoy la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en asocio con otros organismos de seguridad y vigilancia ha identificado la disposición absolutamente criminal de más de 200 canecas contienen presuntamente residuos tóxicos cuyo elemento no está identificado en este momento, canecas que han sido dispuestas a lo largo de la vía que conduce de Mosquera Oaxaca, material que tendrá que ser inmediatamente recogido tanto por la Corporación Autónoma como por los organismos de seguridad y asistencia, pero necesitamos pedirle a la comunidad un favor absolutamente especial, esas canecas no pueden ser abiertas, no pueden ser revisadas, no puede haber contacto de ninguna persona con esas canecas a prevención a fin de evitar algún daño a la vida o a la salud de las personas. Hacemos un llamado especial a la comunidad del entorno para que colaboren con esta recomendación y anunciarles que estamos iniciando inmediatamente la investigación para efectos de establecer los presuntos responsables con esta disposición absolutamente irregular. Las canecas tienen una codificación, podemos hacer trazabilidad para poder identificar quién las vendió, a quién se las vendió, cómo las dispuso y qué contienen y por qué las dejaron allí abandonadas en esta vía terciaria que es tan importante, sobre todo ante la amenaza no solamente de generarles riesgo a la salud y a la vida de las personas, sino que también ponen en riesgo la Laguna de la Herrera muy cerca al sitio donde han quedado abandonadas. Hacemos un llamado a los organismos de seguridad, hacemos un llamado a la comunidad para que trabajemos articuladamente y si algún ciudadano tiene información que nos pueda llevar a establecer el momento en que se dispusieron estas canecas o la presunta responsabilidad están los números 123 habilitados para recibir información o el conmutador de de la comunidad para recibir información.